Pues muy buenas mis felinos y felinas, estáis viendo la pantalla en negro, porque antes de empezar, porque en cuanto ponga el juego se va directamente a enseñar el título y todo eso, vengo a presentar a un juego, bueno un juego no, es una especie de demo técnica por así decirlo, es el juego de Castlevania Resurrection, un juego que se canceló para Dreamcast que 20 años después por fin ha salido la luz, me parece algo bastante bonito y podemos jugar un par de secciones, aviso, si veis ciertos cortes cuando vaya a cambiar de sección, a sección, es porque a veces cuando cambio de sección el juego empieza a ir como súper rápido, se nota que es una especie de demo presentación y tiene esos fallos, vais a ver que tiene fallos y hay cosas que se usan, hay cosas que no, la música, el sonido, pero aún así es bonito ver que íbamos a ver en la Dreamcast, a mí me gusta Castlevania y por cierto si lo veis así oscuro es porque Castlevania sinónimo un poquito de oscuridad y me gusta este tono, así que voy a darle, voy a meter el juego ya y vamos a ver que tal, este Castlevania Resurrection bueno pues esto es Castlevania Resurrection como estáis viendo y va, es así esta es la primera, la primera zona la colección de objetos pues no puedo mover la cámara tenemos ahí a esqueletos, tenemos a magos aquí no se, no se puede tirar nada más, más que golpear con el, con el látigo, saltar también vemos detrás de las paredes, bonito parece que por cierto, vale, somos, somos Sonia Belmont, un personaje que ya salió en un juego de Game Boy en su momento, está muy alta la música chaval, pero bueno, que le vamos a ver, es lo que hay, vamos a inspeccionar un poco la zona, la ciudad, esta es la parte de la ciudad, hay fantasmas también, podemos saltar como ya he dicho, no podemos hacer nada más, vamos, aquí tenemos el modelo del personaje, que no puedo enfocarlo mejor, pero bueno tenemos otro esqueleto, tenemos otro esqueleto, tenemos otro esqueleto, tenemos otro esqueleto por ahí, tenemos más ciudad por aquí, vamos a ver si podemos ir por este esqueleto como ya veis, resisten, resisten bastante bueno, si le das con el látigo parece que mueren antes, pero bueno pues esta es la parte de la ciudad, yo la investigo un poquito y está bien ver que íbamos a subir por esta, por aquí, ¿no? ok seguramente que íbamos a entrar aquí en la parte de abajo, puede pero prácticamente no hay mucho más que esto, o sea es lo que estáis viendo y hemos dado toda la vuelta y esta es la plaza, ¿vale? o sea vamos a ver si vamos a otro sitio vale, esta es la ciudad, ¿vale? me, que, entonces vamos aquí no me deja ir ahí vale ahora estaríamos dentro, ¿no? dentro de, donde hemos ido a la puerta ahora estamos dentro del monasterio mira, vida eh, es la primera que veo esto, ¿eh? pero no me da vida, literalmente bueno, no me da objetos tenemos tiempo que no sé para qué sirve el tiempo voy a pasar un poco del enemigo esto supongo que tendría que caer no me hace daño, pero supongo que esto caería por las escaleras es un momento como ya veis, es una especie de presentación muy temprana así que bueno, los a ver hasta dónde llega esto vale, pues aquí la puerta vamos al hall ok pues estamos en el hall estamos pasando de zonas, ¿vale? estamos a de zona a zona estamos yendo estamos mirándolo un poco me he matado vale he atravesado la la esta no pasa nada a ver vale es que parece ser que hay que saltar hubiera atravesado la el suelo vamos a saltar para no caernos esto esto tiene pita de jefe, ¿eh? vamos a matar al jefe vamos a matar al jefe bueno, si me matan a mí antes porque he venido aquí con poca vida como veis la colisión de objetos la colisión de objetos está bastante bonita nada, me van a matar a mí antes bueno, aunque aún así ellos también están fallando ¿eh? ¿he matado? os han bugueado o les he matado creo que he matado a uno vamos, vamos supongo que se les puede matar ¿eh? o sea supongo que se les puede matar no estoy seguro me han dejado una vida ahí ¿qué no pasa si me matan? pasamos de zona tranquilamente porque luego viene esta puerta vale no sé qué hacen ahí yo creo que ahí están haciendo una segunda fase ¿qué cojones? vale eso es nuevo me van a matar el siguiente golpe me matan le he matado le he matado a uno ¡ah! sí que se les puede matar vale me han matado es bastante lógico vale cuando matas a uno empieza a tener toda la vida ¿no? pues después de esto vamos al corredor que sería matar a esto si viene el corredor este esta zona me gusta ya veréis por qué pero está bastante mal hecha no puedes pisar esto la cámara está demasiado cerca y justo aquí a ver si consigo coño y agarra mira, mira, mira lo que viene por ahí detrás mira lo que viene por ahí mierda ya está la música es un poco rayante no voy a decir que no vaya no, mal que me salva la serpiente aquí te puedes atascar en un salto aquí aquí mismo que no sé si ahora voy a poder por cierto la serpiente se va para atrás ahí está vale tiene final esto también mira la serpiente bueno, la hidra voy saltando para no comerme las manos vaya uff venga que vamos con la vamos sonia corre amiga creo que hay creo que son siete saltos o sea tres saltos no no por favor llega no me estoy comiendo todas las putas manos vale aquí viene creo que el último salto ¿no? sí claro es que si no llega ya está y se murió vamos a verla bueno ahí tenéis la cola no tiene ningún secreto la verdad es una hidra literalmente llegas aquí se la aplasta me imagino que se lo cortarían las cabezas y llegarías a esta zona una vez una vez que llegas a esta zona pues me imagino que la última zona el chapel quita vaya se buguea es que es normal gente es normal se buguea porque es una y lo que digo esto iba a salir en un E3 ¿no? en plan para que la gente lo probara y ya está no no era en plan algo wow innovador y todo eso ¿no? bueno a ver innovador igual sería mira tenemos a la medusa ahí igual la medusa oh los esqueletos rojos chaval quita déjame más de estos no 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 te callas ¿qué coño? ¿qué coño? he cogido he cogido algo me voy a morir ya está de aquí no puedo subir ¿no? esto es muerte ¿no? esto es muerte ¿no? vale voy a dejarme morir para tener toda la vida voy a inspeccionar un poco mejor esta zona ¿vale? porque esta zona no la he investigado suficiente vamos cancela dale vale pasa que hay muchos enemigos ahora mismo se tarda mucho en matarlos entonces no quiero no quiero perder el tiempo qué bojones ¡hostia! claro y este he visto una medusa he visto cuadros de medusa entonces esta sería la sala del jefe ¿no? o sea aquí pelearíamos con la medusa seguramente pero joder macho la los putos fantamas ¿y esto qué? ahora sí que lanzo cuchillos ahora sí que tengo arma mira esto no lo sabía esto no lo sabía ahora tengo cuchillos fíjate no sabía que te daban los calent... bueno tiene sentido ¿no? si juegas a la saga pero yo no lo sabía fíjate qué cosas y los matas antes ¿eh? ¿esto qué es? me caigo el fuego me caía el fuego ¡oh! es más me caía el fuego y he roto lo que va siendo las texturas he salido del mapa increíble vale increíble y diría que se ha petado la demo ¿no? pues nada gente esto ha sido lo que va siendo Castlevania Resurrection la música está está que rompe los tímpanos la verdad para mí para mi gusto ahora mismo pero bueno es normal es lo que digo es una era una demo que se iba a presentar no me acuerdo en qué tres lo he vuelto a repetir 500.000 pero para dejarlo bien claro no está mal la idea buena no sé por qué el tiempo veo que se pueden lanzar armas hubiéramos manejado a Sonya Belmont que ya se manejó en un juego de Game Boy hubiera sido la primera Belmont mujer que es que es la misma vamos o sea la primera Belmont mujer que hubiéramos manejado en Boy y hubiéramos manejado en versión 3D hubiera sido creo que el tercer juego de la saga en llegar al 3D y un par de cosas o sea no estaría mal ahora quiero hacer una pregunta una pregunta si dijéramos que ahora Konami que no pero si dijéramos que Konami le da por decir bueno pues mira saco a la luz literalmente este proyecto tal como se ve no como se ve sin mejorar sin gráficos sin gráficos de puta madre así sin más y no sé a qué precio pero pongamos un precio estándar 14,90 14,90 y os pongo este juego pero completo con la música bien con jugar bien con la historia todo bien ¿lo cogeríais? sería incurioso sería incurioso yo en principio lo cogería porque me gusta Castlevania y y no sé es que lo veo bonito sin más yo ya sé que soy un viejo de puta madre pero me gusta me gusta lo que veo sin más gente esto ha sido Castlevania Resurrección un juego cancelado ojalá los juegos que se cancelaran de esta manera y haya demos o cosas técnicas que se pueden sacar a la luz quien sabe igual la gente coge esto y hace lo pule lo pule y hace una demo perfecta con la música bien sin bo con batallas bien con no sé qué de colisiones se puede hacer se puede hacer si Konami no dice nada se puede hacer sin más dilación nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!